Esta semana cerró mi chino y me puse re triste, la verdad. No es que yo tuviera una relación especial con Darío. Darío me dijo que se llamaba porque su nombre original medio que se cansó de explicarle cómo se pronunciaba a todas las personas que se lo preguntaban, seguramente. Pero viste que siempre el chino tiene un nombre argentino también. Y si te haces amigo, te lo dice, vos lo empezás a saludar, se genera una relación. Los chinos son parte de nuestra vida. En este siglo, al menos acá en el área metropolitana de Buenos Aires, capital y conurbano, los chinos son protagonistas de nuestra historia. En 2001, en la gran crisis que generó el gobierno de Fernando de la Rúa y el colapso de la convertibilidad, se hizo viral, en ese momento no había redes sociales, pero salió en todos los canales la imagen del chino al que saqueaban. Un chino que lloraba porque había dejado todo para montar ese localcito, se había venido de la otra punta del planeta y laburaba como laburan los chinos. 14, 16 horas para tratar de salir adelante en un país en el que todo le resultaba ajeno, desconocido, como si nosotros fuéramos a Guangdong o a cualquier lugar en ese hemisferio distinto en el cual ni siquiera los caracteres son los mismos, ni siquiera el abecedario. Bueno, ese chino después salió adelante y se recuperó, con la economía, obviamente, porque si hay algo que tiene el chino es que está atado al consumo popular más elemental. El chino es cercanía, es proximidad, es la compra de último momento, para la cena de ese día. Y claro, los chinos se están vaciando, están cerrando masivamente por dos fenómenos. Primero, la diferencia de precios que hay entre precios justos y el resto de la canasta básica. Y segundo, los disparatados precios de los alquileres que están reclamando los dueños de los locales donde se instalan. Bueno, el caso de Darío no es el único, ya hay como 200 chinos que cerraron en lo que va de este 2023. Obviamente la contabilidad es muy difícil porque algunos declaran lo que venden, otros no. Hay mucha informalidad en el sector de los autoservicios de proximidad también. Muchos de sus empleados están en negro. Yo no estoy haciendo un panegírico de esa informalidad. Pero el impacto que tuvo la política de precios justos que se concentra en los grandes supermercados, en las grandes cadenas y en los autoservicios mayoristas, bueno, es algo que los está barriendo del mapa. En el mejor momento de los chinos, de este segmento, subsegmento dentro del consumo masivo, llegó a haber 14.000 acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora lo que sufren es una caída en las ventas que empezó en realidad en 2018, 2019, cuando empezó la inflación a generar realmente diferencias de precios importantes entre precios bajo acuerdo y otros que no. Pero ahora se está registrando de manera muy, muy, muy acelerada. Mirá, hay una consultora que se llama Sentia, que trabaja básicamente para las grandes cadenas de supermercados, que mide el pulso en los autoservicios independientes, en los almacenes y en los locales de cadenas. Bueno, lo que marca Sentia, que tiene junto con Guillermo Oliveto, con la que antes era Nielsen, son un par de consultoras que pulsan justamente el volumen del consumo y a dónde se lleva adelante, ¿no? Lo que marcan los números es realmente un trasvasamiento impresionante del gasto de la guita que usamos para nuestra canasta del chino a las grandes cadenas. Por eso no me llama la atención que Alfredo Cotto haya posado tan sonriente al lado de Sergio Massa la vez pasada, cuando Massa incluso bromeó con él y dijo, bueno, él me aconsejó que no sea ministro porque era un quilombo y que me iba a costar esto en términos familiares, en términos personales. Bueno, Cotto está ganando como loco este año. Está ganando market share, está ganando ventas y está ganando como canal lo que perdió justamente a manos de los chinos por esa proximidad, por esa familiaridad que uno tenía y porque los precios eran más competitivos. ¿Cuánto le da de aumento a las ventas de las cadenas en lo que va del año entre enero y junio a los supermercados tradicionales, los que llaman el canal moderno, a Carrefour, a Cotto, a Libertad, el nuevo este que hay de los franceses de Fresh Market, a la Anónima, de los Brown también, a todos ellos en el área metropolitana de Buenos Aires les da un incremento del consumo del 7,8%. En el interior es todavía más fuerte que en el área metropolitana, es 8,3%. O sea, en promedio en Argentina hay 8% más de consumo en las cadenas de supermercados en lo que va de este 2023. Pero en los chinos, en paralelo, se da una caída idéntica del 8%. Y ahí sí, si lo medís en el área metropolitana de Buenos Aires, la caída es de casi el doble. 15,6% caen las ventas en términos reales de los autoservicios independientes, también conocidos como chinos, acá en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea que lo más probable es que el chino ese de tu barrio, el de la vuelta de tu casa, ese que por ahí se llama Darío, por ahí se llama José, por ahí se llama Juan, muchos se llaman Juan por Wang, muchas de ellas se llaman Eva también, como la de Nau, creo. Y esos chinos pueden desaparecer, como decía Charlie. Se están yendo a algunos lugares del interior, en algunos casos, porque en el interior hay menos, porque en el interior hay menos negocio de proximidad, y porque hay más oportunidades. En otros casos se están yendo a países limítrofes. Hay algunos que emigran a Bolivia, otros a Paraguay, lugares donde consideran que hay más oportunidades, Chile incluso. Y algo me parece que se pierde de un sincretismo mágico que había en el chino, donde laburaba Darío o Juan en la caja, pero lo ayudaba también un venezolano últimamente o una inmigrante de algún otro país vecino de Latinoamérica, y donde se encontraban los vecinos, que también por supuesto podían venir de cualquier lugar del mundo, pero se asomaban a ese pequeño crisol que un poquito se parecía al de nuestros abuelos a principios del siglo XX. Es un ecosistema que está en peligro, como muchos otros en este capitalismo tan cambiante, y que quizás se explique por estos dos factores que me dicen a mí en el mundo de los negocios, que son los determinantes, la diferencia que llega, yo les avisé hace como un mes, que ya hay diferencia de hasta el 30% en los precios del chino y los precios de precios justos. Lo que pasa es que en los supermercados, en los precios en las cadenas, después a veces no está el precio justo. Entonces uno termina en el chino pagando más. Claro, la diferencia es mayor porque los precios se aceleraron muchísimo. Entonces el proveedor le impone al chino condiciones que al supermercado no le puede imponer, porque además el supermercado tiene atrás a Sergio Massa y a Matías Tombolini diciendo no, acá respeten los precios justos. Bueno, hay gente que no va al supermercado grande, que solo tiene al chino como alternativa cerca, y esos seguramente lo van a llorar más que los que simplemente disfruten de esa mixtura, de esa mezcolanza hermosa que pasaba en los chinos. Los chinos se están cerrando. Fijate en tu barrio si también pasó y vas a ver que en todos lados la crisis es la misma. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.